Gracias. Tu padre hizo el trabajo duro. Deberías quedarte y reposar. Ya has hecho bastante. Mi puerta está siempre abierta para ti. Eso es Vanaheim, ¿verdad? ¿Cómo lo has sabido? Porque la ventana se parece al cristal del Bifrost. Y sé que eso no es lo que hay al otro lado del muro. Y porque te entristece. Aunque joven eres sabio. Sí, la ventana da una casa que dejé hace tiempo. Pero solo es una imagen. Lo que te sucedió en Alfheim... No puedes salir de Midgard, ¿verdad? Un regalo de mi querido esposo al separarnos. ¿Por qué te retiene Odín en Midgard? Sería capaz de hacerlo por pura crueldad. Pero fue por miedo, como en todas sus decisiones precipitadas. Los Vanir eran la mayor amenaza para los Saesir hasta que nuestro matrimonio selló la paz. Muchos Vanir creen que los traicione. El fruto de mi sacrificio es ser odiada por los míos. Atrapándome aquí me impide enmendar las cosas. Bueno, creo que ya podemos seguir. Tengo una pregunta. ¿Por qué vives debajo de una tortuga? Fue mi primer amigo en Midgard. Me ofreció cobijo y, a cambio, yo le ofrezco protección frente a los males que pueda haber en el bosque. Una tortuga gigante, un jabalí dorado... Tienes unos amigos la más de interesantes. Vale, no podemos salir para el otro lado. En fin, cuando Modi nos interrumpió de forma tan grosera, íbamos a explorar la Cámara de Tyr. Sí, para buscar la Runa Negra. Checo, ¿sabes ir desde aquí? No lo sé. Sí lo sabes. Necesitamos una barca. No sé. Nos hace falta una barca. Muy bien. La Runa Negra. Empezamos. Pero antes, a ver, esto tiene que servir para algo. Ah, tres hidromiel. Ira máxima aumentada. Esto también lo podemos abrir. El primero que vamos a abrir. Una de siete Cámara Oculta Abierta. No sé. ¡Suscríbete! Este sitio... parece... una cárcel. Eso explicaría la robusta cerradura mágica de fuera. Pero es más que eso. Tengo la sensación... de que algo nos espera ahí abajo. Lo tuyo son las frases de Malagüero, chaval. ¿Qué clase de algo? No lo sé. Algo poderoso. Sientas lo que sientas, nos las apañaremos. Hemos llegado hasta aquí, ¿no? Sí, padre. Pues si tenía una cerradura tan fuerte... tendrá que ser algo muy poderoso lo que hay aquí abajo. Sello afilado de las sombras. Vale, parece que lo único que queda es ir por aquí. Una Valkiria. ¿Presa? De modo que lo hizo. ¿Una Valkiria? Pensaba que solo eran espíritus. Cuidado, amigos. Una Valkiria en carne y hueso. No hay rival más temible. No nos ataca. ¿Sabe que estamos aquí? Derrota a una Valkiria. Pues no va a atacar seguro. Creo que ahora sí que lo sabe. ¡No me delitarás! ¡Por la derecha! Eso es todo, pues. Vale. Supongo que podré salir de aquí. Y volver más tarde. ¡No me delitarás! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego a la derecha! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga, venga! ¡Wow! Me habéis liberado de mi forma corrupta. Tenéis mi gratitud eterna. Pero mis hermanas siguen atrapadas. Tomad mi yelmo. Buscadlas. Liberadlas. El destino de las Valkirias depende de vosotros. Un favor legendario. Parece muy importante. Eso por decirlo finamente, amigo. ¿Qué sabes de ellas? Una buena pregunta, pero no tiene respuesta fácil. Sé más que la mayoría, pero casi toda su historia está envuelta en secretos. Mi experiencia con las Valkirias acaba conmigo preso. Estás esquivando la pregunta, cabeza. Como he dicho, hermano, es complicado. No sé por qué se han convertido en esas criaturas miserables, pero quizá si liberamos algunas más... ¿Que luchemos contra esas cosas? El destino de las Valkirias, chaval. No hay una empresa más digna. Será peligroso. Bueno, eso no te ha detenido nunca, ¿no? Ese es el espíritu. Bueno, has iniciado un favor legendario. Las Valkirias corruptas son poderosas criaturas que habitan en las profundidades de las cámaras ocultas de Odín y en otros reinos. Derrotarlas no es fácil. Y requiere un equipo potente. Búscalas y derrótalas a todas para descubrir la verdad y recibir recompensas legendarias. Yelmo de cara. Yelmo de la Valkiria cara. Conserva algún vestigio de su espíritu que anhela reunirse con sus hermanas. Pero este yelmo... No se puede usar. Talismán de los reinos. Invoca un cambio de reino que ralentiza temporalmente a los enemigos de alrededor. Mejóralo para aumentar la duración. Listo, ya teníamos uno de estos. Corazón de Mígdard. Aumenta el 6% de daño en los ataques sin armas. Mmm... Sin armas. Acero asgariano. Asgardiano. Metal asgardiano encontrado en restos de armaduras de Valkiria. Se usa para mejorar armaduras, pomos y talismanes con los poderes de la Valkiria. Y más acero. ¡Qué locura! ¿Por qué no puedo activar este portal? ¿Por qué no puedo activar este portal? Voy a tener que mejorar mucho... ...antes de enfrentarme a la siguiente Valkiria porque... Uff... Como las demás sean más difíciles incluso que esta... ... Más allá dejo. Ah, y esto también puedo ya romper Tiene algo capaz de atravesar Toda esa zarza de gel Vale, para eso sirve Activar este A ver si llego No va a llegar Y aquí hay otro Vale, a ver A ver si llego Quita en medio, niño ¿Dónde estaba? Ahí Bien, desde ahí Sí que llego Vale, vale De aquí abajo se puede llegar Sí Ah, para abrir esto Pero llegaré o no llegaré No, no, no No, no 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 Devastación de la furia Otro ataque rúnico A ver cómo es Ah, sigue siendo mejor este Oh, pero es que es mejor, ¿eh? Vale, aunque Relentiza temporalmente a los enemigos Pero te da fuerza, defensa Y reutilización, está mucho mejor Vale, sé que aquí debajo Casi se ve desde aquí Hay un Otro cofre, venga, a ver Otro acertijo Por nuestro bien Aliméntame Si te excedes Lo consumo todo La respuesta no estaba lejos Igual que antes Mira aquí Ahora lo veo Pone fuego Claro Y ya que está esperando Ah, se atascó Se quedó atascado ahí Bandada de cuervos Vale, toda esta zona Ya está Ahí hay otro Ahí hay otro Y ahora hay que saber Cómo llevar hasta aquí El viento Cómo llevamos hasta aquí El viento Y el viento A ver No veo ningún sitio Intermedio Donde pueda llegar Desde aquí Tenía que haberlo hecho desde aquí Antes de llevármelo Si llega Corriendo Corriendo llega Uf, ahora lo tengo que volver A traer hasta aquí Porque no me di cuenta Antes Bueno Si lo hice una vez No… No 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 Segunda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey, no! ¿Por qué no le da? ¿Por cómo puede ser que ya estuviera abierto? ¡Me han engañado! ¿Cómo puede ser que esto estuviera abierto? ¡Ah! ¿Por qué? ¡Claro! Ya me acuerdo. Es que de aquí es de donde lo saqué la primera vez. No me acordaba. De aquí es de donde lo saqué por primera vez. Yo creía que había estado aquí. La primera vez estaba aquí, pero no. Vale. Pues yo creo que ya está todo hecho. Ya estaría todo hecho. Y una de las Valkirias ya estaría... Bueno, la de aquí. La del paso del río ya está liberada. ¡Apagüe! No. 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 ¿Ves eso? La barca está en la orilla Alguien llamó a la serpiente No, más problemas No, no me deja Yo tiraré ¿Estás callado? ¿No estás mejor? Supongo Sé que me oíste hablar con Freya ¿Crees que lo entiendes? Pero no es así ¿No dices nada? Estoy maldito ¿Me crees débil porque no soy como tú? Sé que no soy como tú querías Pero Después de esto pensaba Que todo sería distinto Hay cosas que no sabes, chico No Pero por lo menos sé la verdad La verdad La verdad Soy un dios, chico De otra tierra lejos de aquí Cuando llegué a este lugar Decidí vivir como un hombre Pero la verdad es Que yo nací Dios Y tú también Chico No dices nada ¿Yo? ¿Puedo... ¿Puedo... Convertirme en animal? ¿Convertirte en... Un animal? No 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 creo que puedas hacer eso Soy un dios ¿Mi madre... ¿También era diosa? No Era mortal Pero conocía mi naturaleza Soy un dios ¿Por qué no me lo habías dicho? Esperaba ahorrártelo Ser un dios Puede significar una vida de angustia y tragedia Esa es la maldición ¿Y qué más cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? ¿No me... Siento un dios? No conozco el alcance de tu dignidad Pero... Con el tiempo... Lo sabremos No me convertiré en lobo, ¿verdad? Puedes intentar sorprenderme ¿Por eso oigo voces a veces? ¿Estás seguro de que tú no las oyes? No, como tú Eso no es raro Cada dios es especial Entonces... ¿Yo podría tener otras facultades Y no ser fuerte como mi padre? Ya las tienes, chaval Tu capacidad para las lenguas es extraordinaria En alguien tan joven Solo el tiempo dirá de qué más serás capaz Así que tú ya lo sabías Sí, chaval Porque conozco incluso demasiados dioses Creo que yo también ¿Quién más sabía que yo era un dios? Freya, seguro ¿Brock y Sindri? No necesitan saberlo ¿Valdur? ¿Lo sabe él? ¿Por eso nos persigue? ¿Lo conocías de antes? La primera vez que vi a Valdur Fue el día del funeral de tu madre Esa es la verdad Oye... No tenemos por qué volver directos a la cámara de Tyr, ¿verdad? Somos dioses Podemos hacer lo que queramos, ¿no? ¿Qué te apetece hacer ahora mismo? Te lo enseñaré Vale, en vez de seguir la misión principal Vamos a intentar dar una vuelta por aquí Cabeca, estás lleno de historias ¿Cuándo contarás una entretenida? ¿Cómo dices? Te acaba de insultar Ya, lo pillo Así que quieres algo espectacular, ¿eh? Muy bien Pues te contaré la historia de Rognir el Peleón La historia real Hubo una batalla, ¿no? En su santuario aparecía él en medio Enfrentándose a los Aesir Una bonita historia, pero... No Rognir nació sin cabeza ni corazón Así que los gigantes lo terminaron de hacer de piedra ¿Sabes qué? Te la contaré luego A ver Podré enfrentarme ya Al que está aquí arriba Y cerrar la brecha esta que está aquí O de un golpe me matará como siempre A ver Tienes que no Uff, sí que me mata Pero he durado más de lo normal No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Trupa! ¡Necesito tiempo! Vale, uno menos Nunca lo había matado Otra brecha cerrada Después de esto casi no siento los dedos Hemos visto estas runas antes Pero son de las que no entiendo Vale, voy a la siguiente A ver si... A ver lo que hay No me acuerdo si había algo ahí Hay algo ahí abajo A ver esa historia de antes Iba a contarte la historia de Rugnir el peleón La historia real Rugnir nació sin cabeza en corazón Por lo que los gigantes tuvieron que complicarlo con piedra O puedo contarte esta historia más tarde Vale, este tío ¿Lo puedo leer? Estoy metiendo letras sueltas Pero necesitamos el resto del disco de cifrado Venga, vamos a intentar cargarnos a este tío ¡Cuidado a la izquierda! Venga, vamos a intentar cargarnos a este tío Venga, vamos a intentar cargarnos a este tío No deja de golpear ¿Y ahora? Vale, voy a probar Con las espadas A ver ¡Regista, hermano! No para No para, no para No para Aunque dé un golpe de los fuertes Que los demás Se paran a A recoger No sé, a coger energía A coger fuerza Este no Este golpea y sigue Así que este lo vamos a dejar Mini ¿Te estabas contando? ¿Por dónde iba? Ah La historia real de Ruknir Un gigante con la cabeza A ver, ¿cómo se subía hasta ahí? Seguiremos más tarde Por aquí, me parece Por aquí A ver, aquí hay otra brecha Una de estas Uno no, seguro que dos, ¿no? ¡A la derecha! ¿Sigues conmigo? ¡Centro de la batalla! ¡Ulperlof! ¡Lo siento! ¡No más! ¡Cuidado de que haces! ¡Hermano! Vale, lo voy a intentar una vez más Pero si no Lo dejo O puedo intentar a ver este Es de nivel 5 Este sí Yo creo que puedo con él Mira Tampoco me ha hecho tanto daño ¡Cuidado, padre! ¡Ulferlo! ¡Bruma! ¡Grabajo! Mientras esté de espaldas No hay nada que hacer ¡Haz el pierdo! ¡Haz el pierdo! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Oh, casi me da! ¡No, quítate de en medio! ¡Casi! ¡Haz el pierdo! 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 Este no ha sido tan difícil Este no ha sido tan difícil Ahora sí que me puedo mover en todas partes. Qué bien. Menos aquí. A lo mejor es que ese no lo he descubierto. Pero bueno, si no lo he descubierto no debería estar en el mapa. Vale, ya sabemos que esos dos prefiero no tocarlos. Hay un par de sitios por aquí que no pude matar a los bichos que había. Creo que había un ogro. Vamos a probar ahora. Minir, estabas contándome una historia. ¿Por dónde iba? La historia real de Rubnik. Un gigante con la cabeza y el corazón. Aquí. Seguiremos más tarde. ¡Vuelve enemigo! ¡Vuelve enemigo! ¡Cuidado! ¡Huy, atravesó la barca! ¡Por la espalda! ¡Suscríbete! 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 Creo que lo tienes. ¿Debería colaborar más? Vale, y creo que aquí Había lo que había aquí ¿No están? Ya me estrené a mí Vale, uno menos Esto no será Vale, no sé si esto es Otra Valkiria o no No Liostas Más runas, a ver si las encontramos Ahí hay una Atraeus, ven Vale, luego intentamos Esa brecha ¡Vamos! 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 Hay que llegar por el otro lado Donde está la brecha, me da a mí Que tengo que ir Esa no era azul Ah, ¿qué hay aquí ahora? A ver A ver, yo he visto Donde estaba Allí Hasta allí hay que llegar con el cristal Esa no es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero, ¿cómo lo llevo hasta aquí arriba? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Suscríbete! 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 El atajo. Estoy mirando a ver si encuentro la runa que me falta. Ahí está. Bueno, voy a bajar y abrir esta puerta ya y creo que la caja está aquí. Dos de tres. Vale, a ver por dónde vine. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ah, no me diga. Por aquí. ¡No te distraigas! Voy a quitar. A ver, el tío que me está disparando. ¡Oh, los! ¿Cuántos hay? ¡Varios! Esto hay que quitarse los primeros. ¡Derribando enemigo! ¡No se me va a matar este tío! ¡No se me va a matar! ¡No se me va a matar! ¡No se me va a matar! Vale, este es para llevármelo Pero primero tengo que saber a dónde A ver qué va a aparecer Ahí, ahí es donde hay que llevárselo Pero aquí no aparece nada Me extraña A lo mejor cuando ya haya puesto el cristal aparecen Ardilla amargada Vale, no merece la pena Escamas prístimas del reino Vale, voy a traer el cristal No, por aquí no A no ser que lo pueda lanzar Que eso, yo no lo he dicho todavía No creo No, 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 no Tiene que haber otra manera de llegar arriba Ah, que lo puedo soltar donde yo quiera Vale, y si disparo Vamos a ver No había visto esos cristales de arriba Otro más Ahí hay, a ver Ese no lo he disparado aún Y ya está, es por ahí No, 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 no Y a ver Y a ver qué hace esto No me digas que... Ah, vale No Ahora no aparecerá nada de dentro, ¿no? Pues sí Encima de que me cuesta llegar Ok Va a aparecer algún bicho súper chungo No, uno no Dos Y no viene solo No, uno no Vale, hace daño Ah, le hace daño Bastante daño Vale, hace daño Vale, hace daño ¿Qué bien, hermano? Uf Cuidado, padre Cuidado No No No, no me dejes aquí solo Pero sí que puedo ganarle Sí que puedo Les puedo ganar Estoy detrás Estoy detrás ¡Ojo detrás de ti! ¡Ojo detrás de ti! ¡Ojo detrás de ti! ¡Atenso, padre! ¡Atenso, padre! ¡Detrás de ti! ¡Atenso! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Atenso! 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 ¡Detrás de ti! ¡Atenso! 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 Cuidado, padre ¿Dónde está el escudo? Ah, aquí está El tío del escudo Ay, no, no me dio ¡Para esto, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Solo quedan tres más! ¡Atención! Venga, que ya queda poco Uno menos Dos Falta el del escudo Y si este lo tira al suelo Me lo puedo cargar fácil Tíralo Eso es No, mientras no lo tires al suelo No vas a hacer nada ¡Casi listo! Cambio de flecha Casi listo Listo Ahora Y ahora también Espectáculo Es la única manera de De matar al A bichos Con nivel superior Tan superior Es teniendo mucha paciencia Falta otra rasgadura Que está por aquí abajo ¡Ey! ¡Tesoro! ¡Tesoro escondido! Cenizas inexorable, legendario. Vale, a ver lo que sale de aquí, si sale algo. No, no sale nada, bien. Vale, yo creo que ya está. ¿Esta isla? ¿Qué isla es esta? Avanzada de los elfos de la luz. Vale, por aquí no se puede llegar al agua. No. Vale, vale. Ah, podría haber bajado por ahí. Vale, quedaría visitar esta torre y esta nada más. Bueno, y las que me he dejado atrás que no he podido con ellos, pero bueno. Un par de torres más por visitar. Minio. 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 Y también puedo mejorar el cinturón. Minio. ¿Qué quieres re taco, que más necesitas? Vale Hasta te conozco, grandullón Y el talismán, este también Vuelvo a ser de nivel 5 Uf, este Y solo vale dinero, que raro Este protector solo vale dinero Y en fuerza y en defensa es mejor que el otro Vale, puede que el otro al subir de nivel sea mejor al final Vale, las habilidades están todas Y aquí le puedo colocar Otra ranura Este me gusta Fuerza y rúnico Probabilidad muy baja de obtener el don de defensa al recibir daño No está tan bien No está bien No está bien Aunque si este se puede mejorar A trabajar ¿Qué os tiene ahí pasmados? Nos conocemos Él sabe por qué Yo sé por qué Tú sabes por qué Silencio Tema cerrado Siento haber sacado el tema Niño Armadura de Atreus ¿Qué te has dejado? A ver La que tiene Atreus Es peor Así que puedo construir una Así me gusta Así me gusta ¿Algo para el chaval? Disparo certero Disparo certero Y descarga Exponer punto débil Golpes mejorados Aumenta el daño de aturdimiento Que causa los ataques cuerpo a cuerpo Esta no Los enemigos en el aire Reciben daño adicional Y durante el disparo rápido La última flecha Causa un daño mayor Este voy a Vale, esto ya lo hemos visto Ven A ver ¿Qué quedaba por hacer? La avanzada de los elfos está hecha Así que faltaría Este sitio de aquí Esta torre Esta otra torre Y por aquí dentro No sé si Mira, aquí hay algo Que está oculto Y aquí también Así que esos sitios Todavía no he ido Minir ¿Puedes terminar aquella historia? Claro ¿Por dónde íbamos? Oh El martillo de Thor Allí hay un árbol La cabeza de Rumnir Que ahora sí puedo destruir Se sobresaltó tanto Al recibir trozos de roca En la cara Que no se apartó Cuando el cuerpo de Rumnir Cayó sobre él Y de nuevo El palacio Estalló En risas Es una historia terrible Minir Las de mi madre Eran mejores ¿Sabes qué? Te la contaré luego Vale, no me acuerdo Si he ido por aquí o no Bueno, sí He estado aquí Está claro Pero no sé Si hay algo nuevo Vale Vale Aquí es donde derroté Al de la armadura ¿No? Que está detrás de la puerta ¿O no es aquí? No Me parece que no es aquí Vale Ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Vamos a ver Si los puedo derrotar Ahora Atentos No, no Vale Vale A ver Si con uno solo ¡Atenso! ¡Atenso! ¡Vale! ¡Atenso! ¡Atenso! La lucha dura Bueno, he necesitado la ira Pero los he derrotado Vale, yo creo que toda esta zona ya estaba Minir, ¿puedes terminar aquella historia? Claro, ¿por dónde íbamos? Por ahí no puedo subir Vale, en esta parte también he estado Pero no sé si fui por ahí arriba Y tampoco sé si he derrotado Al que está aquí en el En esta torre Sí, sí, esta torre está encendida Así que derroté al que estuviera aquí No, tengoraste al gole No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Atreus! ¡Ven! Vale, aquí no he estado. Un tesoro. Sí. Vale, entonces seguramente por este lado tampoco he estado. No, aquí no he estado tampoco. Vale, genial. Ah, ya sé dónde estoy. El puente. Consejo de las Valkirias. Ahí abajo hay un cofre. Vale. 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 Vale, no parece que salga nada por aquí. Podría ser los ocho tronos. Déjate de evasivas. ¿Conoces este lugar o no? Soy Mimir, el más listo del mundo. Sé muchas cosas. Sea lo que sea, este sitio parece importante. ¿Para quién? No hay nada de valor aquí. Pues parece que no hay nada. Al menos por ahora tendrá algo que ver con liberar a las Valkirias. Pero yo he liberado a una y no parece que haya cambiado nada. No hay nada especial. No hay nada especial. Como sea. No hay nada especial. ¿A dónde vamos? Por dónde? ahora yo creo que en este lado no hay nada, iré a esta torre a ver lo que hay nada que no encaja, venga, hay no me acuerdo de lo que había aquí, vamos a ver son de hielo así que las espadas padre le di a uno me dio, me dio eso es perfecto poco espacio para para tres tíos para tres enemigos prepárate cuidado padre cuidado detrás de ti hermano atento atento por fin vale y aquí que hay vale aquí donde estaba el dragón perfecto ya sé donde estoy esto está hecho el segundo dragón voy a intentar subir a esa torre y y y y y y y y A ver, aquí dentro Sí, 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 aquí dentro es donde fui antes Vale, sé que he visto algo Yo también lo vi ¿Sí? Freya dijo que la torre del reino de Jotunheim ya no estaba en el lago ¿Pero habrá algo? Esto es muy raro ¿La torre será invisible? ¿La torre? Ahí no sé si voy a poder subir Sí Otro nombre Ah, mira Es como si les hubieran hecho un homenaje a las Valkirias ¿Quieres ver qué nos dan por esto? Conjunto completo Todos los mascarones están terminados ya Vale, a ver qué sale de aquí De fuego Así que mejor el hacha Estos tampoco se pueden tirar Un drogura herida ¡Ve a poder! Ah, no puede, no llegué a tiempo No tienes perfecto Toma ya, drogo Vale Vale, ahora sí Estoy solo contra este Creo que lo puedo conseguir Pues sí Casi Casi me matan Pero bueno Conseguido No hay No hay No hay Vale, a ver esta isla Otra vez las tres runas Tenemos una ahí Otra ahí Y la otra está aquí dentro Vale Hay que bajar La verja esta La puerta para Dejar libre la runa Salud Bueno, un poquito más de salud Y este Ah, ya empezamos A ver, tíralo al suelo Eso es En orden A ver, tíralo al suelo Vale, no han soltado salud No Vale, aquí hay que romper las raíces Por aquí Claro, pero yo no puedo pasar al otro lado Ey, ¿qué es esto? Otro tesoro Lo tenemos Sí Ah, vale Ira de los titanes Hace bastante daño Es que es mejor Es que es mejor el que yo tengo Sigue siendo mejor Vale, pues voy a tener que subir esto Para llegar hasta aquí Vale, ya veo Ya veo Si dejo Este espacio libre Puedo ir con la barca Así Hay algo ahí abajo ¿Quieres atracar aquí? ¿Quieres atracar aquí? ¿Quieres atracar aquí? Dar la vuelta otra vez ¿Qué rollo? ¿Quieres atracar aquí? ¿Quieres atracar aquí? ¿Qué rollo? ¿Quieres atracar aquí? Y todo para nada, ya verás. Para una tontería. Tormenta de agujas. No. Sigo prefiriendo el que tengo. Y nada más. Pues esta isla ya está. Almacén de Buri. ¿Y ahora qué me quedaría por hacer? Me debe faltarme algo por aquí. A no ser que intente ir a la Torre Invisible. A ver qué pasa. Aquí debería estar la Torre de Jotunheim. Tengo una sensación extraña. Está claro que aquí ha funcionado una magia arcana. No me sorprendería nada que tú fueras capaz de sentirla. Mira. Otra gota. Vale. Vale, esta parte es nueva también. Lo que sí puedo hacer creo que es llevarme el viento. No, no puede cambiar de arma mientras hago esto. A ver. No, no es capaz de lanzarlo. Vale. Yo creo que esto solo era para romper las raíces nada más. Y el viento habrá que entrar dentro. No. 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 ¡Ay! Ahora podría abrir esa puerta No, 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 no ¿Y el viento dónde está? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Detrás de ti! ¡No, maquina! ¡Cuidado, padre! ¡Cuál es el enemigo! ¡Por la espalda! ¡Nanio! ¡Ah, me va a matar, ya verás! ¡Pues no! ¡Al final gané yo! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Vamos! ¡Prepárate! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Prepárate! ¡Por la espalda! ¡Por la espalda! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Prepárate, prepártir! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡No, déjame! ¡No, déjame! Esta también se puede abrir Y esa no Al menos No con las manos A lo mejor con algún mecanismo, sí Vale, sigo sin ver el viento Y sigo sin ver ninguna de las runas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ese no lo he abierto todavía A ver por dónde Ah, claro No lo veo por ninguna parte Vale, porque esto no es Hay por aquí No puedo subir Hay un cuervo allí Ok Aquí está Vale, ahora solo tengo que saber dónde lo puedo dejar Ahí Tampoco sé qué es lo que hay que abrir Tampoco he visto ninguna puerta Ah, la runa Vale, ahora lo estoy viendo Hay que activar las runas con el viento A ver, qué runas son Por eso no las veía Esa no es Esa que está ahí no parece que tenga ninguna runa No, 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 no Ah, vale Ah, vale Genial Oh, vale Agueno Um, vale Vale, si me llevo esto Se cierra Así que No sé si por aquí Podré llegar a alguna Dando la vuelta Podré llegar hasta esta No sé si me dará tiempo No, eso no Vale, voy a activar esta A ver lo que pasa Se gira Vale Pues una es esa O no Esa no es A ver Tengo que quitarla en el momento adecuado Esa especie de Z Es esta Ahí está Una Vale, a ver Dónde están los demás Que tengan runa Esta tiene una runa Dónde están los demás Si, era esa Y falta una más ¿Qué pasa? Esa que está ahí Dónde están los demás Dónde están los demás Esa no Esta Bueno, de todas formas Hubiera ido solo hasta ahí Ah, y no puedo saltar No puede saltar Sí Sí que lo hace Y no sé si queda algo más por aquí No he visto nada Algo que no he descubierto Ah, claro Abrir esta puerta Vale Tengo que traer El viento Tengo que traerlo hasta aquí Allí hay uno Yo creo que llego Tengo que traerlo hasta aquí Puños de la llama maldita Un pomo de espada A ver como es Probabilidad baja de plantar En los enemigos una bomba de fuego Con un retardo de 3 segundos Al acertar con las espadas No está mal No está mal Lo que pasa es que perdería Algo de fuerza Pero claro, si lo Si logro subirlo de nivel Será mucho mejor No, ahí arriba no Porque esto ya estamos En el templo Tienes que atacar aquí No, aquí no había estado Yo estaba pensando ¿He estado aquí o no he estado aquí? Creo que no Está bien una pelea fácil De vez en cuando Ya, pero tú podías haber hecho algo ¿No? Se ha quedado ahí plantado Sin hacer nada Vale, eso vuelve a subir otra vez No vaya a ser que me pille Cuando esté subiendo No, parece que no Una más y podremos traducir Esas runas de Nilfgaard Vale, me falta una Solo No vamos No,待って Mira Ya No Dos No Dos 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 Vale, ahora vete aquí Vale, 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 vale Esto ya lo hice Esta parte ya la hice La hice cuando estaba el agua... Ah, por este nivel Donde no había estado es abajo No lo puedo llamar al ascensor desde aquí Oh, salta Eso no lo sabía Esa es la cueva de la bruja Si no recuerdo mal Sí Es la cueva de la bruja No puedo subir Veo algo ahí abajo O sea, está la cueva de la bruja Y lo otro era... No, esto es otra cosa Esto va a un sitio A algún sitio que no ha estado, ¿no? Ah, es verdad Busca a Brock en las minas Es verdad Esta parte la tenía Esta petición no la tengo hecha Más meaning... No, no, no... No, no, no No, no, no ¡Yfuele nos hagas! ¡Bala! No sé si por ahí ha estado Y por aquí también Veo algo ahí abajo Esta isla también está terminada Y por aquí El canal del cantero Vale, ya sé dónde estamos También También terminado Terminado Veo un botín ahí arriba ¿Dónde? ¿Dónde? Esa isla la hicimos antes Y no sé si por aquí habrá algo más Aquí no Aquí no hemos estado todavía Pues ya está Mira, ahí veo Otra gota de rocío ahí al fondo Vaya Hay dos Y son enormes Me pregunto por qué no se moverán ¿Quién? Dónde está ¿Quién? 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 Padre, mira ahí arriba Ya veo Hay que bajar la rueda hasta aquí Para dispararle justo cuando pase al lado Cuidado, Padre Tienes que enseñarme a ese Y aquí lo mismo Pero por alguna razón Las ruedas están atascadas Ah, ahí abajo Ahí abajo estoy viendo algo A ver No, eso no va a romper nada No Bueno, voy a seguir subiendo Luego bajaré aquí A ver si puedo desatascar las ruedas Esto no hace nada Esto no hace nada Allí Ah, ya había entrado Yo ya había estado aquí entonces Qué raro Ah, puede ser que claro Cuando vine la otra vez No podía dispararle A esto Y seguro que se me olvidó Ahora sí puedo disparar Pues nada Ya puedo abrir esta verja Esta puerta Ahí estamos Ahí está Eso lo estoy viendo Con esto Con esto Vamos a desatascar las ruedas O por... Sí Con esto Ya tenemos una en menos Una rueda desatascada Ahora hay que esperar a que pase Puño letal de la furia Se obtiene una carga de ira Al matar con hacha No está mal, eh Y te da 10 de fuerza Vale Ah, y esto Esto ya lo cogí Eh, faltaría La otra rueda Vale Al desatascar esta rueda Seguro Que ahora puedo Romper algo A lo mejor arriba Vale Vale a ver no nos parece que no sé no veo que pueda romper algo más y las dos ruedas no están cerca a ver que es lo que está atascando la rueda es esta ah mira si se puede romper desde aquí ay llegué tarde no sé a dónde está disparando a veces se pone donde le da la gana y dispara mal no no está disparando bien muévete ahora sí ahí cuando pasa por al lado de esa raíz otra vez se pone donde le da la gana y esto amigo ¿y ahora qué? ah desde aquí no puedo subir pues resistencia al hielo vale donde estoy ahora no parece que no ah sí sí ahí está cascada de piedra todo hecho menos lo que me falta por descubrir ¿y esto? ¡Ruma! lo siento no puedo listo ¡sí! 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 Parece que no le hace tanto daño el fuego. ¡No tienes buena vida! ¡Ay, que me matan! ¡Veneno, cuidado! ¡Lo siento! ¡No! Bueno, creo que ya está esta parte. ¡Vale! ¡Sí, padre! ¡Vale! 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 ¡Ahí está! Vi antes un árbol, unas raíces. Voy a darme toda la vuelta y voy a ver... Bueno, voy a romper las raíces y voy a ver qué es esa puerta que está allí. ¡Vale! 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 Al menos ya sabemos dónde sigue la misión. Es ahí donde tenemos que ir. Pero antes voy a ver... Y también debería ver si puedo mejorar el equipo. ¡Vale! 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 Manco de guerra Fuerza 10 Y suerte 13 No está mal Aunque son peores Bueno, peores Cuidado Que este empiece en nivel 5 Sería 5, 6 y 7 Y este se ha quedado El que tengo ahora Se ha quedado en 6 Ahí se podrá subir No, no tiene pinta Aquí está la puerta Nunca he visto una cerradura así Me recuerda a algo Que he visto dibujar a Tyr Le gustaba combinar símbolos Y crear sus propias runas Creo que esta significa Paz, unidad, compasión Y otras cosas Ya veo lo que hizo ¿Pero cómo entramos? Tenemos otros asuntos Pues nada, no se puede entrar, ¿no? No soportas las puertas cerradas, ¿eh? No No, necesito que una llave o algo Ábrete Quiero entrar ya No soportas las puertas cerradas, ¿eh? Vale, a ver si puedo mejorar el equipo Antes de ir con la misión principal Y esta puerta Esta puerta es la de la runa Dime que puedo salir, sí Puedo entrar por cualquiera de las dos ¿Vais a moveros o qué? A ver, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué? Puedo mejorar este pomo Vale, pero ¿Cuál es el pomo que me interesa? No El que tengo Yo creo que este, sí El que tengo está mejor El que me interesa es mejorar el de las espadas Puño de llama maldita Vamos a ver si ese se puede mejorar ¿Qué tal? No Mineral inestable Es lo que necesito Pues nada Y esto nada Tampoco ¿Qué quieres, Pretaco? El arco tampoco No puedo mejorar nada Pues venga Pues nada Ahora sí Misión principal Allá vamos otra vez Sí Allá vamos otra vez Venga Léelo Con muerte me alimento Para crear la vida del mañana Ah, ese me gusta Lo escribiría yo Y esta es la otra salida ¿No? Pues nada La solución tiene que estar ahí dentro Allá vamos otra vez Léelo Con muerte me alimento Para crear la vida del mañana Ah, ese me gusta Lo escribiría yo ¿Es esa la respuesta? Dice tierra Se alimenta de muerte Crea vida Vamos Giorg Ojalá hubiera sabido Que era un dios en Alfheim No me habría sentido tan mal Por matar elfos Bueno, no sé Si la lección es esa No tienes nada que lamentar Los elfos nos metieron En sus asuntos No, ahora lo entiendo Se metieron en nuestras tareas De dioses Y nos arrastraron A sus pequeños problemas Uy, el niño El niño se está convirtiendo En un divo Es decir Que saber que somos dioses Me hace sentir Más fuerte Quizá te estés sintiendo Demasiado bien El poder es una gran responsabilidad Puedes usarlo en tu beneficio O poner tu divinidad Al servicio de los demás Como Tiro Era muy querido, ¿verdad? Sí Era un dios de la guerra Pero luchó por la paz Tenía fama de ser heroico Y justo Usaba su poder y conocimiento Para detener guerras En lugar de iniciarlas Así que hay dioses buenos De vez en cuando sí Se sabe que ha sucedido Aquí se mencionan lugares Que yo desconocía Parece que a Tyr Le gustaba viajar Tyr creía que la mente Y no el poder Era la clave Para evitar guerras Y caos Y que visitar otras culturas Le daría la perspectiva Que no obtendría Quedándose en un solo lugar Mientras que Odín Acaparaba el conocimiento Guardándolo celosamente Tyr compartía su sabiduría Los mortales Lo adoraban por esta razón Y le demostraban Su afecto con regalos Entonces ¿Qué le pasó a Tyr? Odín llegó a verlo Como una amenaza Para su reinado Sospechaba que Tyr Se había aliado Con los gigantes En lugar de ayudarle A robar sus secretos Para los Aesir Aunque también Me acusó a mí de lo mismo En el caso de Tyr Creo que tenía razón ¿Crees que Tyr Ayudó a los gigantes? Eso creo Se sentía responsable Por el sufrimiento Que les había causado Odín Sospecho que algo hizo Para ayudarles A borrar sus huellas La torre desaparecida Eso es No sé qué ocurrió con ella Pero lo que fuese Solo pudo pasar Si hubo colaboración Entre Tyr y los gigantes Consigue la runa negra ¿Dónde está la runa negra? ¿Cafeta? No lo sé Nunca había entrado aquí La piedra Tiene que ser eso Cámara de Tyr Bueno, antes de intentar No, ya me acerqué demasiado Pues claro Vale, en el centro de los anillos Ahí está Me puedo llevar el viento Sí Sí que puedo No llego hasta esa No llego hasta la lucha No llego hasta la lucha Arriba Vale, ¿qué se supone? Aquí ¿Tendría que llevarlo hasta aquí? Ah, un Esguiandup de mi tierra natal Yo tenía uno hace mucho tiempo Deberías llevártelo, chico Sí, chico, cógelo Por si necesitamos untar mantequilla en algún pan Por eso no le caes bien a nadie A ver, algo de energía No Vale, voy a ver si Cogiendo aquí el El viento y llevándolo hasta allí Sirve de algo Sí Vale Bueno, espera Antes de meterme por ahí A ver si podemos llevarnos algo Vale Vale, algo de vida está bien Bueno A ver Pasadizos en los lados Perfectos para el chico Pero mi padre no cabe Ve, no te preocupes Así no A ver si Dando una voltereta Qué antipático Mira Pasadizos en los lados Perfectos para el chico Pero mi padre no cabe Ve Cuidado, hermano Freya no está aquí para salvarme Si te van a tener dos Calla, cabeza Vale Puedo pararlos Pero Ah, vale, vale Los puedo linear Si los pongo los dos juntos O más o menos juntos Sí que tengo tiempo Vaya Mira eso ¿Qué es lo que pasa? Pino griego Aunque con el tiempo que lleváis Será vinagre ya Mira, ahí está él Lo va a guardar, lo esconde Tápalo Nada, lo tiró No olvides por qué estamos aquí Vale Pues no lo rompió muy bien, que digamos Eso procede de un gran desierto muy lejos de aquí Hay dioses Ah, sí Me temo que no es tan sencillo Ah, no saca nada de aquí Vale, lo mismo Llevarme esto Mejor el hacha Cuidado atrás A ver, ¿los podría tirar al agujero? Sí Sí, sí que se puede Bueno Ey Por arriba, atención Arriba El niño necesita ayuda Padre, te necesito Hay que ayudar al niño Hermano, el niño A ver Primero me tengo que quitar de encima A estos ¡Resiste, hermano! Ahí veo algo de energía Algo de vida Tienen a tu hijo ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Aléjate, Dill! Ah, mi Dios Ah, me van a matar ¡Cállate, Dill! ¡Sí! ¡Ajá, Dill! Aquí están Solo dos más Me libré, pero me han dejado fatal. ¿Qué diste en la cámara que te dis justo? Nada importante. Parecía importante para ti. Solo fue un arrebato. No te centres en mis debilidades. Eso es casi una disculpa. En fin, ¿será que te gusta destruir cacharros? A ver, el segundo. El segundo anillo. ¿Dónde estás? Ahí. No llega. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? ¿Te estoy aquí? ¡Atento! No son rival. Mira. A partir de ahora solo quiero navegar. ¿Vale? Da igual que me duela. Quiero aprender. No porque tú odies ser un dios, voy a odiarlo yo también. Vale. No hemos venido por ninguno de estos dos sitios. Venimos por ahí. ¡Gracias! Vale, las runas, las runas, no las veo. Ah, ahí hay una. Vale, a lo mejor no están en esta sala. No, aquí no las veo. A ver si por aquí... Ahí hay otra. Vale. ¡Más pasadizos! Ya sé. Ve. No puedo mirar, hermano. Suerte. Ah, venga ya, como siempre me va a faltar una. Y por eso está todo azul. Para confundir. Para que no sea tan fácil de encontrar. ¡Vamos! Bueno, un poco de vida, a ver. Vale. Así es, lo que traen el día y la noche. Trapan el sol y la luna, ¿no? ¿Tir los conocía? No lo sé, pero le gustaban lo bastante como para cubrir con ellos una pared de su cámara. Vale, veamos, otra vez. Ahora aparecerán más bichos. Y esta vez me van a matar. ¿Un dios? ¿Corriendo aventuras en lugares fabulosos? Tal vez, madre, quería que nos divirtiéramos un poco. Todo lo que hemos visto y hecho, quizá era un regalo suyo. Así, nunca lo voy a conseguir. No veo otra trampa para los... ¿Vientos de gel? Tal vez podamos subir a uno de esos balcones para ver mejor. Sí. Será la única manera, a ver por dónde. ¿Por dónde podemos subir? Ah, aquí. ¡Pesadillas! ¡No! ¡Aunco a la cima! ¡El amigo ha caído! ¡El amigo ha caído! ¡El amigo ha caído! ¡Mira! ¡La trampa de viento! ¿Qué pasa con estas? La mente corre más que el viento Tal vez no sea la velocidad ¿Hay otro lugar al que los vientos puedan llegar? ¿Sabes? Para ser tan querido Tyr era muy paranoico Gracias a ti Por favor Vale, espero me dará tiempo Porque no veo ningún sitio donde poder colocar A ver, desde aquí Sí Pero solo tengo 10 segundos No me da tiempo No me da tiempo a bajar No Vale, entonces ¿Qué podemos hacer? Quizá podamos encender Otro de los anillos Los que he apagado A ver A ver No, eso no Exacto Puedo encender ese Y ahora sí Bien pensado A ver ¿Cuál es el que tengo que encender? Ese La runa Está bajando Y ahora La trampa ¡Padre! ¡Chico! ¡Sal de aquí! ¡Estoy bien! ¿Cómo te sacamos? ¡Tírame las cadenas! ¡En el muro! Pero... ¡Hay tres cadenas! ¿Qué hago? Atreus Concéntrate Puedes hacerlo Por favor Date prisa No sé si puedo ahogarme Bien Crea A ti es el plateado Va tras la luna Skolz el dorado Y persigue al sol Para que suceda el Ragnarok Tienen que comérselos Pero no están ordenados Buen chico Bien La luna a la izquierda El sol a la derecha Y Nidgan en el centro ¿Y qué barra muestra? Izquierda La del centro Ah, no Tengo que ordenarlos Luna a la izquierda Soy centro A ver Luna a la izquierda Pero se mueven los dos La derecha Luna a la izquierda Solo a la derecha Y Nidgan en el centro El centro Rápido Los estoy poniendo al revés Vale Izquierda No La he liado Luna a la izquierda Luna a la izquierda Pensa Izquierda, chico Derecha, chico El centro Se muere Vale, vale La he liado Pero Eso es todo Pues Venga Puedo hacerlo Vale Si hago esto Por el centro Izquierda La derecha Vale Vale Si puedo Llevar al sol A la derecha El centro Levantar A ver Levanta la tierra La derecha, chico La izquierda Ya Seguido Vale No puedo ahogarte Algo es algo No vamos a parar Espera ¿Para qué es esa cadena? Padre Arriba Chico Hay que parar Esa cadena ¿Cómo? No No lo sé Vale Ya sé qué hacer ¿Al cuchillo? No hay otra opción No funciona Tendría que funcionar Oh, qué cerca Lo sé Pero te salvó Muy astuto Chico Vale Por aquí no hay nada Y ahora Hemos Hemos subido Sí La runa se soltó Lo conseguimos Sí Vayamos a ver Que nos tiene Preparado Tyr Oh, no La runa de protección De Freya Está gastada ¿Qué hacemos? Seguimos Adelante Ahí está Lo tenemos Chico Toma El día en que naciste Fabriqué dos cuchillos Mezclando metales de mi tierra natal y de esta Uno para mí Y cuando estuvieras listo Otro para ti Ha llegado el momento Ya soy un hombre Como tú No No somos hombres Somos más que eso La responsabilidad es mucho mayor Y tú debes ser Mejor que yo ¿Lo entiendes? Dilo Seré mejor El poder De esta arma De cualquier arma Viene de aquí Pero solo si se templa con esto Con la disciplina Y el autocontrol De quien la empuña Ahí es donde se encuentra Toda la fuerza de un guerrero Nunca debes olvidarlo Está bien Vamos Preparado En blanco Espera Vaya Cuidado La luna ¿La has visto? Sí ¿Estás seguro? Claro Confía en mí De acuerdo Apunta a la cara Uno, dos, dos Sí ¡Atento, padre! Voy a intentar ir primero A por el de fuego Con el hacha Con el hacha de hielo Así no Cuidado a la derecha Planco de hecho ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Cuidado! Ay, ese no lo vi Hasta yo lo sentí, hermano ¡Izquierda, hermano! ¡Izquierda, hermano! ¡Atento! Al final no sé cómo. Me estoy cargando a los dos. ¡Cuidado, padre! ¡Vá por detrás! ¡Con vuestra salud! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! 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 Vale, ya sé por qué. No me había dado cuenta. ¡Se igualan! ¡Mierda! ¡Se igualan los... ¡Las energías! ¡Cuidado detrás de mí! ¡Detrás de ti, hermano! ¡A tu inquieta! ¡A tu inquieta! ¡Ya sé por qué! ¡A tu inquieta! ¡A tu inquieta! ¡A tu inquieta! ¡A tu inquieta! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Atento! ¡Cuidado, padre! Me dio. ¡Hermano, no! Vale, quizá como se iguala la vida. Pero he venido. Quizá es mejor con las espadas primero. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Solo veo uno. ¡No! Ahí está el otro. ¡Atento! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Atento! ¡Petrito! ¡Aquíelo! ¡Atento! ¡Cuidado! ¡Ay, las rocas! ¡Cuidado, padre! ¡Ah! 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 ¡Atento, Paz! ¡Iquierda, hermano! ¡Ah! ¡Mate el viento! ¡Ah! 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 ¡Eso sí me dio! ¡Ah! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Vamos! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, no veo! ¡Atento, padre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mira, cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero muérete! ¡No se muere! ¡Pero no como estos dioses! ¡He derribado más grandes! ¡Eh! ¡Infeliz, troll! ¡Sí! ¡Estoy confundido! ¿Hacia dónde queda el cuenco de arena? Destructivo ataque descendente que impacta con los enemigos con dos golpes de espada. ¡Ah, se lo puedo poner! ¡Ah, se lo puedo poner! ¡Mira! ¡Oh, ya está! Tenía libre ese hueco. ¡Llama del caos! Salir de la cámara de tir, pero todavía, todavía me sigue dando vueltas la runa que me queda por encontrar. No, aquí no era. No, aquí no era. ¿Qué hay ahí? No dice nada. Solo se queda ahí jugando. Vale. ¿Dónde estará la runa que me falta? Marcadores de saber. ¡Gracias! Este ya lo tenía, ¿no? Ah, no. Tenía mango. No puños. Y esta es la salida. Pues me ha quedado ahí... Un par de cosas. Y otro cofre le dije... Uy, es que esto no es tan grande como para que me falten tantas cosas. A ver, arriba. También podía haber subido por las cadenas, pero bueno. Por aquí, Atreus. Sí, padre. Ahí hay algo flotando. ¡Vamos! Bueno, el cofre que me queda es el que abre la runa. Pues nada, otra runa que me falta por conseguir. ¡Jord! Estamos cerca del final. Siéntate. Vino Lemnio, de la isla de Lemnos. Cerca de mi lugar de nacimiento. Lemnos. El final de un viaje. ¿En serio? Huele a huevos podridos. ¿Estará bueno? No. Eso creo. Después de tantos años, no. No. ¡Vamos! ¡Suscríbete a mi lugar! ¡Ahhh! ¡Hm! ¡Hm! Padre, ¿por qué dejaste tu hogar para venir aquí? ¿Tuvo que ver con los otros dioses? Es que... tú odias tanto a los dioses, pero Tyr prueba que pueden ser buenos, y tú lo eres, solo mataste a los que se lo merecían Sí ¿Quién es lo bastante digno para juzgar? Calla cabeza, nosotros sí lo somos Cada día te pareces más a tu padre Es verdad ¿Listo? Listo Vamos Creo que me va a gustar ser un dios Finalizada la runa negra Más un dios Gracias.